¡Hola Géminis! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 5 de febrero de 2018 y como siempre al ser lunes al final de este vídeo encontrarás un botón que te conducirá a tu predicción semanal para esta semana. Pero antes de llegar hasta allí vamos con tu predicción para el día de hoy. La semana empieza muy bien con el pronóstico de los cambios lunares en tránsito. Observa todo en tu entorno porque están ocurriendo muchas cosas que te pasan por los ojos y quizás no te das cuenta. Estás en un periodo de prosperidad pero si no obras inteligentemente como tú sabes hacerlo cuando te lo propones podrías comprometer tu economía. En el amor hay un ciclo de evaluación sentimental y te percatas que es mejor estar como estás y no de otra forma. Te llegan ideas del pasado, memorias de otros tiempos y posiblemente estés en un tono algo triste en horas de la noche. Si es así supera esa situación proyectándote positivamente. Este día será muy exitoso en la medida que pongas a funcionar tu fuerza de voluntad y te propongas vivirlo con intensidad. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud tus condiciones de salud actuales, sobre todo si estás convalesciente de algún proceso reciente de enfermedad o de accidente, se encuentran recibiendo una buena onda astrológica y hay recuperación mucho más rápido de lo que puedas pensar. En cuanto al trabajo, mantén un buen nivel de concentración en tu empleo y verás como al final de tu jornada laboral habrás resuelto muchas cuestiones escabrosas relacionadas con tu empleo. Las horas de la mañana pueden ser algo complicadas, no te disperses, concentra tu atención en lo que estés haciendo y descubre cómo el universo corresponde con la suerte que mereces. Y ahora, en cuanto al amor, estás en una etapa de reafirmación, así que observa bien lo que está pasando en tu entorno. Debes ser muy cuidadoso o cuidadosa porque pueden surgir fricciones, malentendidos y situaciones de equívocas con tu pareja o amigos. Por lo tanto, en tu mano queda saber cuál es la mejor situación que debes gestionar. Como buen geminiano que eres, te gusta la paz, el equilibrio, la tranquilidad y darle ese toque de humor y atrevimiento que le das a las cosas. Pero no eres un signo demasiado conflictivo, por lo tanto, si ves algún mal ambiente a tu alrededor, podrás poner paz y orden en el mismo. Hasta mañana, Géminis. ¡Disfruta de tu día!